Música Tengo el honor de ser gendarme Soy correcto Porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable Soy enérgico Para no ceder en el cumplimiento de mi responsabilidad Soy disciplinado Porque en la disciplina está fundado el orden y el respeto mutuo Soy leal Porque sin lealtad no hay hombría de bien Soy cuidadoso de mis armas Y de mi equipo Porque ellos son patrimonio de la nación Confiado en mi custodia Soy constante sentinela Para velar por la soberanía nacional Proteger la democracia El cumplimiento de sus leyes Y defender los derechos de todas las personas Soy presencia viva En toda la geografía En el territorio patrio Soy en cualquier lugar del mundo en misión de paz Y mi mayor satisfacción Es el deber cumplido Soy patria Ley Y derecho Soy un gendarme Es decir Soy la persona de bien Música Música